buenas matabrandesa 2 atlético más no uno después de cuatro partidos sin ganar volvimos a sumar los tres puntos que es lo más positivo que podemos sacar de esta jornada porque bueno como fue el partido durante los 90 minutos no nos conseguimos sentir cómodos prácticamente en ninguna fase del partido así que lo más positivo es que se vuelva a sumar tres puntos que nos da aire fresco para para alejarnos un poquito de la zona de peligro y con esto intentar trabajar sin tanta presión y tanta tensión los jugadores que seguro que no va a venir perfecto para afrontar el derbi de la próxima semana juntamos en el que ahí nos jugamos más que tres puntos también porque sería ya dejarnos prácticamente del todo de esa zona de peligro y práctica prácticamente consumir esa permanencia que se puso como objetivo al principio lo antes posible y ya disfrutar las jornadas que resten pero no va a ser nada fácil el partido allí en campo pequeño siempre será complicado y más por el rival nada más el partido fue complicado y con muchas imprecisiones por nuestra parte al ritmo más no a mi punto de vista es uno de los equipos que mejor futbol práctica pero a veces tiene una falta de gol lo que se demostró en nuestro partido tanto en la ida como en la vuelta y al final si no marcas goles pues te condenas a estar ahí abajo pero nada más tres puntos más y